Damos comienzo a este segundo bloque y con el comienzo del segundo bloque ya nos metemos con una nota junto al presidente de la Federación Cordobesa de Tenis el señor Roberto Castellari haciendo un balance de lo que pasa justamente en nuestra provincia en Córdoba con los Futures Gabriel Silva estuvo con él y la nota es la siguiente Bien, estamos junto a Roberto Castellari, presidente de la Federación Cordobesa de Tenis Roberto, darle la bienvenida a Tybrick primero, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Y en segundo lugar, ¿cuál es el balance de esta primera parte de Futures que se ha disputado en nuestra provincia? Mire, el balance no puede ser más que positivo se termina la cuarta etapa de los Futures en Argentina y bueno, de las cuatro se jugaron tres en Córdoba la próxima es en Córdoba, o sea, se van a hacer seis de hombres y dos de mujeres así que para mí es sumamente positivo esto, ¿viste? esperemos seguir y que otros clubes también puedan participar en la organización de esto obviamente me gustaría también que la ciudad de Córdoba los clubes de la ciudad de Córdoba estén presentes en este tipo de eventos no puede ser que lo estemos haciendo todo en el interior así que estoy en tratativa para que bueno si no es en este semestre, que sea en el semestre que viene que se pueda también realizar en Córdoba cosa que me daría un placer enorme que podamos hacer algo también en la ciudad Nosotros lo planteamos seguido ¿por qué no hay Futures en la ciudad capital? ¿por qué no hay Futures? Bueno, mira, hay muchos factores que también hay que comprender los clubes, en este momento hay mucha gente hay mucha afluencia de gente jugando esto hay que tener disponibilidad pero no es un impedimento yo creo que los socios se tienen que sentir orgullosos cuando se hacen este tipo de eventos en su club porque esto es una inversión al tenis es lo mismo que los torneos de menores obviamente tenés muchos adultos el tenis social es importante pero los clubes no se tienen que quedar sin jugadores de competencia y sin futuro que son los niños y los jóvenes estos torneos son el futuro del profesionalismo o sea que club que no trabaja en el futuro tarde o temprano se estanca y eso lo tienen que comprender los dirigentes en primer lugar y en segundo lugar la gente llega al tenis entonces hoy ver esta final aquí vos viste, está lleno de chicos es un lugar que tiene muy pocos habitantes sin embargo se trabaja muchísimo y participan y tienen voluntad entonces creo que lo mismo ocurre con Villa María yo hago más en decirlo porque soy el presidente y soy de allá pero es la parte llena del vaso que es bueno verla también yo tengo que transmitir eso yo soy presidente de la federación con entidad de segundo grado y la federación depende de los clubes no, 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 es lo mismo que la asociación la asociación puede tener mucha voluntad y la federación también pero si los clubes no asumen el rol que tienen que asumir y bueno, yo estoy feliz o sea, por un lado, siempre lo repito empecé a trabajar en la federación cuando tenía 16 clubes y el estado patrimonial era ahí al... salíamos y bueno, y hoy gracias a Dios, viste tenemos y al tenis y a la gente tenés 80 clubes afiliados 46 ciudades que participan dentro de la federación o sea, más federativo que eso no hay muy buen posicionamiento en la asociación de gente de tenis yo tengo el cargo del consejero titular, viste me escuchan, hablamos, estamos en permanente bueno, o sea, que estamos pasando un momento excepcional y hay mucha gente en Córdoba que puede hacer muchísimo y ayudarme a mí para que todavía podamos hacer más de lo que se está haciendo siguiendo con lo positivo que es haber mantenido esta sede haber mantenido Villa del Dique para los Futures se agregó una que fue muy importante con el marco de público que fue rollito, nos sorprendió gratamente che, escúchame, yo llegué el sábado a la noche antes de que empezara el torneo en la Cuali y estaban los muchachos de los del club pasando la lona, arreglando la cancha con una alegría, un orgullo fuimos a cenar eso es lo que hace falta, ¿me entendés? esto no hace... o sea, no, no, no o sea, vos podés haber jugado muy bien al tenis podés haber sido... haber tenido toda una trayectoria pero una vez que dejaste de jugar o que jugás de grande tenés que volver al ruedo y ayudar para que todo lo que vos pudiste hacer o que el tenis te dio devolvérselo de alguna manera y trabajar en tu club aunque no seas presidente aunque no seas... pero hacer o fomentar que este tipo de cosas se hagan la última y para las categorías formativas si se quiere lo hablamos en la radio ¿en qué quedó el proyecto con Modesto Vázquez? hoy capitán de Copa Davis trabajando a pleno Tito está como... mira o sea, el proyecto lo había encabezado quien fue después capitán de Copa Davis imagínate que hoy el proyecto lo que pasa es que tuvo un impas y yo también estoy trabajando en eso y consiguiendo los recursos pero estamos mejor que cuando empezamos cuando lo lanzamos con Tito nada más que tenemos que afinar algunas cosas y mira hay que trabajar el proyecto ese es para trabajar es para trabajar a 10 años o sea, es un proyecto a mediano y largo plazo ¿me entendés? entonces bueno, cada uno está haciendo lo que individualmente puede hacer pero sí te digo que espero no ahora ya pero poner en marcha el proyecto de desarrollo para la Federación Conocencia Técnica que también a la asociación le interesa porque lo que hagamos nosotros o sea, obviamente lo van a tomar ellos también así que bueno calculo que muy poco tiempo más yo ahora esta semana tengo una reunión que es importante estoy al tanto con Tito nos hablamos permanentemente estoy con el bicho Román estamos charlando con la gente que vamos a desarrollar eso y estamos buscando obviamente el sustento económico no no